Hoy toca hacer un poquito de trail y como veis estamos en un sitio espectacular Mira, 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 espectacular Así que mientras vamos calentando y empezamos a correr, dentro vídeo Como ya sabéis, soy piloto oficial de drone, así que dentro vídeo, ¡vamos! 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 ¡Suscríbete! Espectacular, ¿verdad? ¡Es una pasada! Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ya hemos calentado Y vamos a hacer esos 40 minutitos suaves ¡Vámonos! ¡Es increíble! Como a las 7 de la tarde Está en el Conejos, tío ¡Qué fuerte, tío! ¡Uh! ¡Vámonos! Y ahora vamos a hacer Un par de subidas Y ya, relajaos, ¿eh? Que ya son de las 7 kilómetros Hacen las subidas a buen ritmo subiendo Y bajamos suavecito, ¿vale? ¡Venga, vamos! Vale, entreno terminado Hemos disfrutado Mañana si podemos volver Y mirad, ¿eh? Barrita fit que va a entrar Ya empezamos a afinar un poquito Que si no, lo vemos claro Vamos, ¿eh? A disfrutarlo ¡Ah! ¡Ahora! ¡Suscríbete!